Con los batocat, con cano rojo rojo y todo saque morir Y el palo de los bailatas en el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Por vera va a bailar en rock Y el rato de esa vida de la saxofon Y el hombre sonaba endurance al bombón Y el banderín sencillo con cano Y todo alegrarse en el segundo bailar en rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo es la misión Con él a bailar el rock En el cuarenta y siete dijo al veintitrés Oye, en el cuarenta y cuatro vamos a bailar Parte bailar, a rodar, a rodear El rock de cáncer va a lanzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo es la misión Con él a bailar el rock El rock de cáncer va a lanzar el rock En el cuarenta y cuatro vamos a bailar El rock de cáncer va a lanzar el rock Cuando me vienes, yo no voy Yo no quiero bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo es la misión Con él a bailar el rock